Rodeados por un mar de flojisto, tres magos disputan una batalla por el control de la realidad. Pero con la llegada de cada nuevo día, todos sus logros se desvanecen y el juego comienza de nuevo. Los aventureros deberán ser quienes alteren este arcaico equilibrio y huir del semiplano menguante antes de que todo quede reducido al caos en estado puro. ¿Llegaréis a un acuerdo jurando lealtad a uno de los perversos señores? ¿O intentaréis dominar vuestro propio destino enfrentando vuestra suerte y vuestra pericia contra adversarios arcanos? Cualquiera que sea vuestra decisión, deberéis actuar con presteza, ya que unos gusanos grises asedian desde todos los blancos y el tiempo se agota. Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver La Funesta Mano del Destino. Bueno, La Funesta Mano del Destino es un juego para clásicos del mazmorreo, nivel 2, escrita por Harley Stroh, y es una de esas aventuras que hacen realmente especial este juego. Cuando comenzamos a pensar en clásicos del mazmorreo, lo primero que se nos viene a la mente es la palabra de mazmorreo, evidentemente. Mazmorra, matar bichos, pasar por allí, poco más, ¿no? Incluso dentro de las propias aventuras de clásicos del mazmorreo te viene una introducción que dice algo así como, ¿recuerdas los buenos viejos tiempos cuando las aventuras eran bajo tierra, los pnj estaban ahí para que los mataran y el clima de todas las mazmorras era un dragón que moraba en el vigésimo nivel? Estos tiempos han regresado, bla 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 bla. Bueno, pues normalmente con las aventuras que he ido reseñando en el canal de clásicos del mazmorreo ya se demuestra que esto no es completamente cierto, que tienen un gran componente de interacción, que tienen una trama muy interesante, muy bien desarrollada y muy bien construida para poder llevar a los jugadores a una total inmersión dentro de la partida. Pero es que en el caso de la funesta mano del destino, como en otras aventuras como puede ser la prometida, la mansión negra, esto se lleva a extremos muy muy interesantes. Bueno, en esta funesta mano del destino nos vamos a encontrar en un semiplano, un semiplano que está completamente fuera de la realidad y que ha sido construido por los jirones de la realidad restante por tres hechiceros, tres poderosos hechiceros que en un momento dado unieron fuerzas para conseguir dominar a un diablo menor. Y a este diablo menor le encargaron la prodigiosa tarea de conseguir uno de los objetos mágicos más importantes que se pueden conseguir, que es la baraja del destino. El diablo consiguió una serie de cartas y estos tres hechiceros en cuanto las vieron, en cuanto las tuvieron a su mano, se lanzaron a por ellas enfrentándose entre ellos. En esta lucha tan brutal, tan salvaje como hay que comprender la magia dentro del propio juego, destrozaron toda la realidad, destrozaron el mundo y se vieron obligados a reunir las fuerzas que les quedaban para reconstruir los jirones de la realidad existentes que quedaban, y rodearse de un pequeño semiplano que está a su vez cubierto por las olas, por los mares de flojisto. El flojisto está, energía mágica, salvaje, caótica, tan característica de este juego. Y dentro de ese semiplano se han quedado encerrados, han sido esclavizados por este demonio que al cual habían convocado en primer lugar y que está jugando con ellos. Este demonio, este diablo menor, siendo poseedor de las cartas que robó de la baraja del destino, las reparte a cada amanecer entre los tres hechiceros, repartiéndoles las diferentes fuerzas, los diferentes vasallos que tenían en el mundo real y los cuales van a ir cambiando de obediencia, de lealtad, según esas cartas sean entregadas a uno de estos tres poderosos hechiceros. Estamos hablando del mago Darjeer, de la encantadora Herodiade y del infausto arcanista Alhazred, ese nombre debería sonaros, que son justamente los tres que aparecen en la portada y que con los tres colores, Herodiade el rojo, Darjeer el amarillo y Alhazred el azul, van a marcar la vestimenta de todos estos vasallos que han quedado encerrados junto con ellos dentro de este mundo, marcando como digo una especie de juego de tronos donde día tras día se levantan para enfrentarse entre ellos, pegarse puñaladas por la espalda, envenenarse, mostrar trampas, enfrentarse y al día siguiente todos estos vuelven a levantarse, vuelven a renacer, vuelven a la vida para volver a enfrentarse una vez que el diablo vuelva a repartir las cartas. Es un juego siniestro, macabro y en el cual se han visto absolutamente esclavizados, por lo cual intentan romper este equilibrio de suma cero en el cual están atrayendo nuevos personajes que van a sumarse a este juego y en ese caso estamos hablando de los personajes jugadores, los personajes jugadores los cuales tenemos diferentes tramas para poder incorporarlos, para poder ingresarlos dentro de este semiplano y que una vez dentro van a tener que tomar diferentes decisiones para poder escapar. Porque el principal problema de esto, como he dicho, es un juego de suma cero donde los hechiceros pues se veían obligados a enfrentarse entre ellos día tras día de manera infinita por el propio juego de este diablo, pero al haber abierto un pequeño pasadizo para que pudieran llegar los jugadores y romper este juego de suma cero, han destrozado la barrera protectora que les cubría, lo cual significa que estos mares de flojisto van a ir entrando poco a poco dentro de esta realidad en forma de gusanos blancos que van a ir destrozándolo todo, comiéndoselo, comiendo este semiplano. Tenemos dentro del propio manual diferentes planos, en especial uno hecho con hexágonos, a ver si puedo mostrarlo, por aquí, este hecho con hexágonos que además, así, nos va a marcar los diferentes estados de destrucción de este mundo. Según todos los días tendremos que tirar un dado para ver cuántos hexágonos se han ido comiendo estos gusanos y para ir mostrando el fin de este propio semiplano, por lo cual será una carrera contra el reloj para poder escapar de él. Las cartas de la baraja del destino, como digo, son repartidas por el diablo a cada amanecer, marcando la lealtad de los diferentes vasallos que representan las propias cartas. Dentro de estas cartas, en la edición española, esto es una curiosidad porque la edición original estadounidense, Daniel Crow Classics, no la tiene, son unas cartas que te venían representando a esta propia baraja del destino. Estas cartas lo que vamos a encontrar es la carta del diablo, que esta no se va a repartir porque se la va a quedar el propio diablo, la del brujo, que representa al Hathred, la hechicera Herodiade, el mago Adarjir, el hierofante, que es el padre moro, que es el sacerdote de allí, el príncipe de espadas, que es el campeón, las damas de compañía, que son tres, y luego tendremos diez cartas de cuatro de espadas, que van a ser directamente los guerreros, los soldados, al cargo de cada uno de estos hechiceros. Las cartas se van a repartir por la mañana, se van a poner en tres montones, y van a marcar las, como digo, las lealtades de estos vasallos, independientemente de sus decisiones o de sus voluntades. Cuando los personajes lleguen a este mundo, se van a encontrar con la imagen de una pequeña tierra donde se ha producido una batalla, hay unos soldados que están caídos en la propia batalla, en la batalla que se ha producido a lo largo del día, y que renacerán al siguiente amanecer. Hay una mansión, una mansión cerca de un lago, una vieja mansión cerca de un lago, y luego una torre que se pierde en la bruma de que está ya siendo devorada por esta propia brecha de la realidad, entrando el mar de Flojisto. Bueno, dentro de esas tres localizaciones se esconden estos tres magos, que son los poseedores en cada momento de las diferentes variaciones de la baraja del destino. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para escapar los jugadores de esta destrucción van a tener que o bien aliarse con uno de estos hechiceros y conseguir el resto de cartas, el resto de cartas de la barja y dárselas a él, y rezar para que tenga buena voluntad y le saque de allí, o convertirse ellos mismos en archimagos, o dominar un trono convirtiéndose, como digo, pues también ellos en propios archimagos. Toda esta información van a tener que ir sacándola de los diferentes personajes que se encuentran en este semiplano. Personajes con los cuales van a tener que interactuar, van a tener que conseguir esta información, van a tener que repetirla continuo y constantemente, porque, como digo, cada amanecer vuelven a renacer, vuelven a la vida y cambian de lealtades. Además, una de las curiosidades es que estos hechiceros, para poder acercarse a ellos, para poder conseguir las cartas que tienen en su poder, no se pueden conseguir a todas las horas del día, sino que va a haber que descubrir a qué horas, en qué momento, uno puede acercarse hasta el lugar donde se encuentran escondidos, para poder adquirir, como digo, pues las cartas que tengan en su poder. Además, tenemos al propio Diablo, que va a estar por allí, pues, divirtiéndose, torturando a estos pobres jugadores e intentándole sacar toda la diversión que pueda. Bueno, este módulo es muy divertido, tiene muchísimas posibilidades, sobre todo, da igual cómo se juegue o cuántas veces se juegue, porque cada vez va a marcar una forma distinta. La propia interacción entre los personajes, las diferentes maneras de poder escapar de este semiplano, el hecho de que si un jugador muere, se va a convertir en una de las cartas de esta baraja del destino y al día siguiente se va a vivir, va a volver a la vida, pero siendo obligado a ser leal a uno de estos hechiceros al cual le haya caído la carta, que lo mismo al día siguiente le cae a otra. Por lo cual, puede marcar situaciones realmente divertidas. Y como digo, rompe el tópico o los perjuicios preconcebidos con respecto a este juego, que va mucho más allá de lo que es el mazmorreo, va mucho más allá de las partidas típicas que podamos hallar pensado y que, bueno, es una pena que la gente pueda tener prejuicios pensando que simplemente va a ser una mazmorra con bichos y poco más cuando es uno de esos módulos de tipo sandbox que tienen una diversión asegurada y mil formas de poder acabarlo y de poder divertirse con él. Bueno, este es el cuarto módulo de clásicos del mazmorreo que reseño en el canal. De lo mejorcito, junto con el de la prometida de la mansión negra, desde luego lo mejor que han sacado. Me faltan otros dos. Tengo que conseguir el último, el de las joyas de la matarife, y lo seguiremos reseñando dentro del canal. Si podéis, desde luego, a este echarle un vistazo. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, me la podéis dejar abajo en comentarios, enviármela a través de Twitter en arroba arcanosguardian, o como digo, pues dejarla en los propios comentarios de aquí del vídeo. Muchas gracias por suscribiros al canal y sigan jugando.